Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gran abrazo y un gran saludo a todos los amigos. Es algo hermoso la amistad. Es un don de Dios la amistad para los que tenemos fe. Es un regalo de Dios para los que creemos en el Señor. Y para los que creemos decimos que Jesús es el gran amigo, el amigo de todos. Este día de la amistad caló muy hondo en el corazón de nuestra sociedad argentina y en distintos países también del mundo, porque el hombre está necesitado siempre del amigo, del otro, del confidente, del que puede contar incondicionalmente. Ese es el amigo, el amigo el que nos escucha siempre, permanente, el que está presente, el que no tiene problema de sacrificarse, de estar siempre al lado nuestro, el que es capaz de decirnos las cosas verdaderamente, en quien nosotros confiamos y creemos en él. Por eso dice la palabra de Dios que no se puede tener muchos amigos tampoco. Los amigos son contados con los dedos de las manos y menos todavía, ¿no? Amigos, amigos, que uno pueda dejarlo entrar en lo más íntimo de nuestro corazón. Miren ustedes que hace un poco más de 50 años que fue declarado este día en homenaje al hombre que llega a la luna, fue declarado como el día del amigo por este filósofo intelectual de La Plata, viviendo este señor filósofo, declara este día, propone este día, el día 20 de julio, como el día del amigo, ese gran paso que da el hombre en la llegada a la luna como un acto de amistad con todo el universo y con toda la creación. Me parece hermoso la motivación, pero ¿con qué rapidez caló profundo el día del amigo? ¿Por qué? Porque nosotros en lo más íntimo de nuestro corazón necesitamos de la amistad. Y por eso, como ninguna otra fecha, como ninguna otra cosa del calendario que celebramos nosotros, el día del amigo se ha propuesto. Fíjense ustedes que son pocas las cosas que calan en el corazón de la humanidad, como es el día del amigo, el día de la madre, el día del padre, el día del niño, ¿no? Son cosas que celebramos muy profundo y que nos hacen muy bien a cada uno de nosotros y que lo celebramos con alegría. Por eso hoy es el día del amigo, el día para recordarnos y para recordarle la amistad incondicional, para recordarle el cariño, el amor que nos tenemos y que le tenemos, ¿no? Pero yo quería compartir y regalarles a ustedes un texto de la palabra de Dios. ¿Qué nos dice nuestro gran amigo? El gran amigo de toda la humanidad, el gran amigo de nosotros, el gran amigo de Jesús, porque es el que espera, el que nos ama porque nos ama, porque en definitiva, ¿qué le podemos dar a Dios nosotros? ¿Qué le podemos ofrecer a Jesús nosotros? Nada de nuestra humanidad, porque Él es Dios, lo tiene todo. Pero ese se hace necesitado de nosotros, necesitado de nuestro cariño y de nuestro amor. Él es nuestro gran amigo, que nos ama porque nos ama, y nos ama incondicionalmente. Los creyentes descubrimos en Jesús el amigo de todos. Miren el regalo que les quiero hacer a ustedes en este mediodía del amigo, del Evangelio de San Juan capítulo 15 a partir del versículo 12, es el mandamiento del amor que nos da Jesús. Jesús, el regalo para todos nuestros amigos. Dice Jesús, este es mi mandamiento, amense los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. No hay amor más grande, dice Jesús, que dar la vida por los amigos. No hay amor más grande. Miren, miren, ¿dónde pone la amistad Jesús? No hay amor más grande quien pueda dar la vida por el otro, por el amigo, por el amigo. Y yo creo que cualquiera de nosotros que hemos experimentado vivir la amistad y que tenemos amigo, uno o dos, amigo incondicional, somos capaces de dar la vida por el otro, por nuestro amigo. No hay amor más grande, dice Jesús, que dar la vida por los amigos. Y agrega, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Él dice, si ustedes viven como yo quiero en este mandamiento, porque estamos hablando del mandamiento del amor, de este nuevo mandamiento que nos da Jesús, amarnos unos a otros. Dice, si ustedes cumplen eso, son mis amigos. ¿Saben ustedes el privilegio de ser amigo de Jesús? Pero miren lo que hace Él, porque no es celoso. No es celoso como nosotros, que a veces queremos solamente el amigo para nosotros. Eso no es bueno, eso no es amistad. Jesús dice, miren, ustedes van a ser mis amigos si se aman entre ustedes. El que se ame entre ustedes será mi amigo. Esa es la condición para ser amigo. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores, dice Jesús, porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. Ya no los llamo más servidores. Dice, el servidor es aquel que responde a órdenes, ¿no? El servidor hasta puede ser asalariado también. El servidor es el que sirve y responde a lo que yo le pido. Dice, yo ahora los llamo amigos a ustedes. El amigo es otra cosa. El amigo es, con el amigo hay otra actitud, dice Jesús. Ustedes son mis amigos, yo los llamo amigos. Qué cosa buena. Yo los llamo amigos. Dice, porque les he dado a conocer. ¿Por qué nos llama amigos? Porque Jesús nos dio a conocer lo más íntimo de la relación con su Padre Dios a nosotros. En su encarnación, en su vida entre nosotros. Con el amigo se comparte las cosas más íntimas. Por eso, ¿quién nos conoce más que un amigo? Por eso, dice Jesús, ahora son mis amigos, porque yo les di a conocer las cosas más importantes de mi Padre, de mi Padre Dios. No son ustedes los que me eligieron a mí, dice Jesús, sino que yo los elegí a ustedes. Y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Así, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Lo que yo les mando, dice Jesús, es que se amen los unos a los otros. Hermoso texto, sobre la amistad y sobre el amor. Vamos a pedirle al Señor en este día, por cada uno de nuestros amigos. Vamos a pedirle al Señor para que nos ayude a seguir acrecentando la amistad. Creciendo en la amistad, en la amistad con Dios, en la amistad con Jesús, nuestro gran amigo, y también con nuestros hermanos. Que Dios los bendiga a cada uno, que Dios bendiga a mis amigos. Un gran abrazo y los espero esta tarde para celebrar la Misa del Amigo a las 19 horas en la Parroquia San Pablo. Que Dios los bendiga y felicidades. Nos encontramos el próximo jueves, si Dios quiere.